Las tradicionales fiestas de marzo que año tras año se vienen realizando en este puerto de Lázaro Cárdenas ahora decide el ayuntamiento porteño que por motivos de seguridad se clasificará en un concepto a una jornada cultural del 12 al 16 de marzo, incluyendo la celebración del primer ayuntamiento en su 66 aniversario, el inicio de la primavera del 21, la expropiación petrolera, el santo patrono San José Obrero, fechas que se venían celebrando y ahora será un diseño distinto a lo comercial, fortaleciendo lo cultural y deportivo. Así lo dio a conocer el regidor Ismael Plancarte Solís. La inseguridad que ha habido en el puerto de asaltos a casa habitación, de asaltos a comercio, de asaltos a transeúnte y el sentido de la feria se había desvirtuado un poco, que no hemos ofrecido algo de calidad. No es que no vaya a haber una celebración, va a haber una celebración, van a haber todos los festejos que están programados tradicionalmente. Asimismo Salvador Amezcua consideró que las fiestas se venían dando con mucha inseguridad. Todos somos testigos de la inseguridad que se está privando ahorita y obviamente durante la feria se dan muchas circunstancias que agravan esa situación de inseguridad. Creo que en los últimos tres o cuatro años la feria ha sido muy deslucida porque no ha presentado tampoco variantes en cuanto a la exposición de nuevas alternativas de que ofrecer al público. Otro habitante de Guacamayas, Raúl Castro, opinó al respecto. Porque de pensar es, ¿qué voy a hacer? No puedo yo suspender una feria, algo que ya lo tiene un pueblo. Todo el mundo está esperando divertirse en una feria y conocer la tradición del pueblo. Yo no puedo suspenderla nada más porque tengo inseguridad y si tengo la inseguridad es porque yo la estoy a la mejor fomentando por no tener un buen gobierno. Reportó para CBNoticias, Norbel García.